Nuestra fundación Humberto Volando nació en el año 2009, en momentos difíciles en el campo argentino, y donde un grupo de dirigentes que habíamos militado en la Federación Agraria y que hemos estado muy cerca de don Humberto Volando, tomamos la decisión de hacer algo que podía ser una línea interna dentro de lo que es la Federación Agraria, pero que realmente ya con nuestras ocupaciones no estábamos para seguir en ese tipo de cosas. Así que pensamos en hacer una fundación, y después de muchas charlas entre amigos, amigos de Santa Fe, de Córdoba, de La Rioja, decidimos hacer una fundación. Y le pusimos el nombre de don Humberto Volando, y les cuento que me tocó a mí entrevistarlo a don Humberto Volando, ya realmente en su ocaso realmente, y solicitarle la autorización para crear una fundación. Y lo último que pude conversar con él, es que justamente me dijo, muchachos, háganla, pero no pierdan los principios, no pierdan realmente lo que es el cooperativismo, trabajen mirando el futuro, y no juzguen a los demás por sus ideas o por su bandería. Bueno, eso fue el legado de don Humberto, y así pudimos, entre un grupo de 14, 15, poder hacer esta fundación, destacar realmente a personas que se nos han ido, como el doctor Rodolfo Cafaratti, y como Gene Bonetto, que fue el sucesor de don Humberto en la Federación Agraria Argentina. Y bueno, el conjunto de hombres que están en la mutual, o en, hablo de mutual, y en realidad es nuestra fundación, han sido gente comprometida, y que tenía una relación con don Humberto de la época de su dirigencia, digamos, en la Federación Agraria. ¡Gracias!